Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La obra de Jesús no termina con su muerte, sino que nosotros, sus discípulos, en su nombre la continuamos, orando por todos, sanando a los heridos, integrando a los excluidos, etc. Si tenemos fe en Cristo, experimentaremos la fuerza del Señor, que no es oro ni plata, pero que nos permitirá, como aquel hombre, caminar, saltar y glorificar a Dios, porque Jesús resucitado continúa presente en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en esta octava de Pascua, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, ten piedad. Señor, presencia In Ohio. Peo contra mí, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por su bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces, Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan le dijo, Míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy todo lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabó a Dios. Reconocieron que era el méndigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada La Hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza. De la palabra que dio por mil generaciones. Del pacto que selló con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Ale, 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 ale El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaú, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? le preguntó. No, ellos respondieron lo referente a Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto llevan tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban Jesús, hizo además de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y desapareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué emocionante este pasaje de San Lucas. Esta es la catequesis nuestra. Esta es la vida cristiana. Capítulo 24, del 13 en adelante, que nos habla, aquí hasta el 35. Continúa, ciertamente, pero aquí está el caracuel meollo. Hay un desánimo, ciertamente, aquí en estos cristianos que están incipientes, ¿verdad? La primera comunidad cristiana. Es decir, vamos de nuevo a la vida salvaje. Vamos de nuevo a la vida, entonces, sin Dios. A la vida sin valores y sin principios. Vamos de nuevo. Esto es lo que están diciendo estos dos. El número dos, ustedes ya saben que siempre representa a la comunidad. Pero lo más lindo luego aquí es que uno se llama Cleofás y el otro no tiene nombre. Peca anda, peca anda, peca anda, peca anda, y el segundo, porque sos vos, soy yo. Pero somos nosotros, dos, significa comunidad, Cleofás, y el otro no tiene nombre. Es decir, sos vos el que estás caminando, vos el que tenés que mirar en tu vida. Estamos en un camino para reconocer y para vivir la resurrección. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos y entonces abandonamos. Vamos de nuevo a nuestro pueblito, vamos de nuevo a Emmaús. Dejamos Jerusalén porque, te dicen luego así, ¿verdad? Iban a un pequeño pueblo llamado Emmaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Estaban saliendo de Jerusalén. El lugar donde Dios se había revelado. Los libros históricos te hablan y Dios dice, esa es la ciudad que yo he elegido. Yo elegí, ¿para qué? Para revelarme. Yo he elegido, yo he elegido eso. ¿Por qué? Y porque yo ahí me voy a revelar. A Maes se añade, ya oye, revela. A Maes se añade, y se mostró a través de la cruz. Ahí está, se reveló. Pero no quedó en la cruz, la resurrección. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros dar el paso. Estos dos discípulos, esta comunidad, queda simplemente entonces en la muerte. Queda simplemente en la cruz. El Señor ya hace mucho que había triunfado, había vencido la muerte. Pero nosotros continuamos todavía en la muerte. Y entonces en este camino Jesús ahora se les presenta. En este camino viene y camina con ellos. Y así, cuando va con ellos, dice que ellos no lo podían reconocer. Algo les impedía. Y esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es, queridos hermanos, aquello que a nosotros nos está impidiendo para poder ver a Jesús? ¿Por qué demasiado se nota que en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro país, tenemos algo que nos impide ver al Señor? ¿Qué cataratas tenemos? ¿Qué es lo que no nos deja ver? Que el Señor está caminando con nosotros. Nos obnubila el dinero. Nos obnubila el poder. ¿Qué es lo que nos está obnubilando? Y entonces no somos capaces de descubrir a un Cristo resucitado que camina con nosotros. Y que está para ayudarnos y para que vivamos bien, ¿verdad? Como comunidad, como nación. En la dignidad de los hijos de Dios. Ellos entonces iban conversando, discutían. Pero en cuanto que Jesús se pone con ellos, ellos no lo reconocen. ¡Qué pena! Y entonces después, cuando Jesús comienza a preguntarles, ellos comienzan a ponerse tristes, ¿verdad? Como si fuese que ellos están tan metidos en el tema, pero simplemente era un tema de que ellos estaban esperando. Había sido que Jesús, o es decir, el Mesías, haga todo por ellos. Entonces nos descubrimos. Y por eso se enojan después, ¿verdad? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Es referente a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso. O sea, ellos ven las cosas lindas, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo. Pero ellos no están entendiendo que el mensaje de Jesús siempre fue ¡Peyarrabe el timón! ¿Viste? Nosotros también podemos decir eso. Y muchos gritan. Y gritamos, ¿verdad? Y decimos. Y gente, ¿verdad? Sin escrúpulos que siguen robando y robando porque tienen el poder. Tienen la lapicera y pueden hacer. Incluso te pueden hacer el mal. La plata. El mal. ¿Se dan cuenta? Y entonces ellos se quedan en lo mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, queridos hermanos. Entonces, ustedes no saben. Tú eres el único forastero que ignora estas cosas. Porque quiere. Esta es una pregunta retórica. Porque añadeyayesakwana. Añadeyayesakwana. El asunto es, ¿qué hacemos después, verdad? ¿Qué cosa es eso, añadeyana? Lo referente a Jesús. Que Él hacía obras grandes, maravillosas. Todo lo que dice. Todo lo que decía. Todo lo que fuimos descubriendo nosotros. Pero sin embargo, nos pasa naranja. Vea un mano. Los sacerdotes. Los escribas. Los fariseos. Los llevaron. Los condenaron a muerte. Y ya hace tres días. Y no pasó nada. Aunque alguno. O alguno. Viste. Esto ya somos más tibios. No creemos en la posible resurrección de nuestro país. No creemos en el posible cambio de las personas que nos puedan gobernar. No creemos. Siempre estamos estirados ahí. Nuestra manguita, ¿verdad? Eh. Nuestra manguita. Qué bárbaro, ¿verdad? Siempre. Ayacruye voy a ir. Porque la pena ya es bueno que esto, que está sin trabajo, sin esto. Esta es la verdadera revolución democrática la que el señor está diciendo aquí. Qué interesante, che. No te está diciendo una revolución de armas en ningún momento. Sino que una revolución de conciencia. Pero ya que es formal. Se hace en duina. Se hace en tan de enlipo que está en nada. Se hace corre formal y no hay cojo a la gente. A va a ir. Pero para indica tú y yo voy a ver. La senda voy a traer o fulano, fulana. La verdad es que se hace trabajo. Y hay, queridos hermanos, lastimosamente, cómo trabaja el mal, ¿verdad? Y ante el bien, y el bien, le cerramos las puertas. Ante el bien, muy bien, muchas gracias. Ante el bien, muy bien, muchas gracias. Y así entonces, ellos quedan ahí, tibios, tibios, ¿verdad? Algunos nos dijeron, las mujeres que fueron ahí vinieron y nos contaron algo, pero viste, no creemos absolutamente en esa resurrección. Bueno, queridos hermanos, no voy a seguir todo, porque este es el Evangelio hermoso de Lucas, una catequesis como tiene que ser la vida cristiana. Y allá pongan a la catequesis solamente esto y que tengamos más tiempo allá, porque no penden carne a un vagón allí, ¿verdad? Pero quiero terminar diciendo simplemente aquí que al final le invitan a entrar a la casa y dice que recién lo reconocieron a Jesús al partir el pan. Eso quiere decir, queridos hermanos, que el cristiano resucitado, nosotros si resucitamos con Cristo, vamos a poder reconocer que nuestro país cambia, que Dios está en medio de nosotros solamente cuando somos honestos, cuando compartimos, cuando partimos el pan con todos, cuando no existe la pobreza, la miseria. No hay indígenas en la calle, no hay niños en la calle, no hay ancianos que se mueren sin remedio, no hay campesinos sin tierra, no hay pobreza, no hay ignorancia. Ahí resucitamos, pero ahí se la compartir el pan. Upebe, ñande, yayesa, cuataza, ala ñandiyara, hoy meja ñande en día. Así que vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos. Ojalá que podamos resucitar con Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo el Resucitado, escúchanos. Cristo el Resucitado, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que apoyado en la palabra de Dios y en la oración llegue a vivir la Pascua, oremos al Señor. Cristo el Resucitado, escúchanos. Por nuestras autoridades, para que aprovechen este tiempo de Pascua, para renovar sus vidas y sus compromisos con el Señor y con su pueblo, oremos al Señor. Cristo el Resucitado, escúchanos. Por los que sufren angustias, para que descubran el sentido de la vida y de la alegría en Jesús, resucitado, oremos al Señor. Cristo el Resucitado, escúchanos. Por los que viven sin fe, para que abran su corazón al don de la fe y que el Resucitado los renueve, oremos al Señor. Cristo el Resucitado, escúchanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de Dios, que quitas el pecado del pecado del pecado del pecado del pecado del pecado del pecado. no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme, trasmare, te llename de paz. Madre María, Madre, 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 Madre María. Madre María, Madre María, Madre María. Madre María, Madre María. Madre María, Madre María. Madre María, Madre María. Madre María, Madre María.